El próximo fallo de la Haya están las consecuencias económicas que podría tener esa determinación, por ejemplo, en el intercambio comercial entre Chile y Perú. Claro que sí, es lo que vamos a conversar con el presidente de la Cámara de Comercio de Tacna, Aldo Fuster. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Le voy a preguntarle para que le explique también a los chilenos que nos están viendo hasta ahora, ¿cuál es el nivel de intercambio, cuál es el nivel de cercanía, sobre todo específicamente entre Tacna y Arica? Sí, mire, en realidad el intercambio comercial es básicamente entre turistas. No hay un gran intercambio entre empresas, pero lo importante de la relación entre las dos ciudades es el intercambio, sobre todo, de turistas chilenos hacia Tacna. Estamos hablando de alrededor de 10.000 personas diarias que cruzan la frontera y hay picos hasta de 20.000 personas al día. Nosotros en la Cámara estimamos que cada chileno debe gastar más o menos 60 dólares diarios y eso te da una idea del movimiento comercial que tenemos en la ciudad. ¿Ese movimiento comercial se ha visto afectado en algo por la situación del inminente fallo de la Haya? En realidad nosotros no hemos percibido mayor cambio. Deben saber que enero y febrero son los meses pico que tenemos nosotros de turistas que pasan la frontera y hasta la fecha en realidad las estadísticas son bastante similares a las del año 2003. O sea, prácticamente está pasando la misma cantidad de personas. Señor Fuster, ¿cree usted que se podría ver afectado en el caso de que sea desfavorable para uno, por ejemplo, para Chile, que chilenos efectivamente dijeran voy a viajar menos que generar algún grado de tensión? Sí, podría ser. Quizás hay que ver mucho cómo va a funcionar la respuesta tanto del gobierno peruano como del chileno. Pero en realidad el intercambio comercial que tenemos nosotros entre Arica y Tanga a data pues de 50, 60, 80 años atrás y como yo lo he venido comentando a otros medios, hay décadas pasadas donde había un flujo de peruanos hacia Chile y en esta época pues de chilenos hacia Tanga. Pero siempre ha habido intercambio, a pesar de que han habido conflictos o tensiones, en los años 70 hubo problemas también, pero la relación comercial nunca se perdió. Yo creo que en realidad todo va a seguir de la misma manera. Quizás lo que puede cambiar un poco es el tema de la pesca y podría ser, dependiendo del fallo, que los pescadores artesanales de Arica se vean de alguna manera afectados. Pero la relación comercial, si la vemos como flujo turístico, yo la verdad creo que no va a tener ningún problema. Le iba a preguntar precisamente por el tema de la pesca, porque fue incluso parte de los alegrados chilenos ante la Haya decir que para Arica era muy importante el tema de la pesca, que era uno de los fundamentos de su economía. Tacna, como sabemos, tiene una ubicación geográfica distinta de Arica. Para Tacna, el hecho de que el mar sea chino o sea peruano, ¿tiene alguna implicancia económica directa? Bueno, en realidad la explotación pesquera es básicamente artesanal en Tacna. La pesca industrial está en Hilo, que está a 100 kilómetros de Tacna, pero sí es cierto que los pescadores peruanos tienen una limitación seria cerca de la frontera, porque si tú te ubicas en las playas de Tacna, en realidad, dada la geografía que tenemos ahí, el horizonte que vemos es prácticamente mar chileno. Nosotros tenemos una franja muy estrecha de mar y es por eso que continuamente pescadores terminan siendo detenidos y llevados a la capitanía de Arica porque cruzan la frontera. Entonces, en realidad, sí podría haber un beneficio para el pescador artesanal. Ahora, en el tema industrial, en realidad, Tacna no tiene mayor beneficio. Probablemente las regiones de más al norte sí podrían tenerlo, ¿no? Pero, como te repito, el tema de los pescadores artesanales probablemente tendrían algún beneficio y probablemente los de Arica un perjuicio. ¿Cree usted que en el ánimo del pueblo peruano podría sentirse como una reivindicación tras la guerra al Pacífico? ¿Un fallo favorable a sus expectativas podría superar en algo las tensiones que todavía quedan de esa guerra? Mira, yo en realidad creo que las relaciones son tan estrechas que no deberíamos verlo como un triunfo, como una pérdida. Yo lo que creo que deberíamos verlo es como un cierre de página, un cierre de libro. Es lo último que está quedando de alguna manera pendiente y con esto debería despegar tanto Tacna como Arica. El sentir nuestro es que Arica no ha despegado como debería. Creo que Tacna se está beneficiando más del comercio. Y he escuchado de muchos funcionarios, tanto de gobierno peruano como de chileno, no hacer mayor inversión en la región por el tema de la Haya. Cuando tú preguntabas por qué no se hacían obras, te respondían que querían esperar la respuesta de la Haya. Entonces, pensando que la respuesta ya está a portas, creo que vamos a lograr que obras que quedaron pendientes, tanto del lado chileno como del peruano, se van a desarrollar y eso va a permitir que tanto Arica como Tacna tenga un mejor desarrollo económico. La próxima demanda que viene para Chile, luego de Perú ante la Haya, es de Bolivia. ¿Qué efecto tendría para la relación entre Tacna y Arica si hubiera, por ejemplo, un corredor de soberanía boliviana paralelo a la línea de la Concordia, como en algún momento se negoció? ¿Habría algún efecto en el caso específico de Tacna y de Arica? Yo la verdad que creo que esa teoría es bastante inviable. En la práctica sería muy complicado lograr eso, a pesar de que el tratado habla de que tendría que dar el visto bueno a Perú, pero yo no sé cómo se podría aplicar en el terreno ese corredor. Yo creo que habría que buscar otras alternativas. Además, creo que es un problema muy distinto al peruano. Bueno, ahí hay un reclamo del pueblo boliviano bastante más complejo. Entiendo que ahí hay tratados firmados y cosas más complicadas de ejecutar, ¿no? Pero me preguntas en la práctica si podría funcionar. Yo creo que ni Chile ni Perú van a estar dispuestos a que haya una franja que conecte a Bolivia, porque la relación comercial definitivamente se afectaría, ¿no? Yo la verdad que no lo veo viable. ¿Para Tacna sería perjudicial tener un evento alrededor? Sin duda que sí, sin duda que sí. Yo creo que no nos ayudaría mucho. Más bien generaría más conflictos. Ya no estaríamos conectados con Chile. Y como estamos conversando, las estrechas relaciones comerciales que hay aquí, de hecho se verían afectadas porque tendríamos que pasar por un tercer país. Cosa que, como te digo, por lo menos tanto ariqueños como tacneños no lo vemos viable. Ahora usted hablaba de que ojalá este fallo fuera una vuelta de página, un pasar a otra etapa, que era el último punto pendiente y su telemitro fue entre Chile y Perú. Pero en 1999 también escuchamos lo mismo de autoridades peruanas. ¿Encuentra usted razonable que desde Chile se pida, se diga explícitamente, que tras este fallo no hay nada más pendiente, ¿cree usted que debiera haber algún inconveniente en las autoridades peruanas para cumplir con eso? No, yo creo que no, porque en realidad no hay ningún tema pendiente, ¿no? En realidad este tema quizás debió tocarse antes, se dejó dilatar. Cuando Chile cumple, después de varios años, los puntos pendientes del Tratado del 29, creo que se debieron tocar los puntos marítimos también, y no se tocaron, un error de ambas cancillerías supongo, pero por lo menos que yo conozca otro tema pendiente no tenemos, ¿no? Entonces yo creo más bien, como les digo, que terminando con esto, el desarrollo tanto del sur del Perú como del norte de Chile se va a ver beneficiado, porque estoy convencido que ambos gobiernos han sido muy cautelosos en hacer inversiones en las fronteras. Y terminando esto, yo creo que obras que eran de beneficio para ambas ciudades van a realizarse. Señor Aldo Fuster, presidente de la Cámara de Comercio de Tacna, muchísimas gracias por haber estado con CNN Chile en CNN Prime.